¡Suscríbete! 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 ¡Sácalos! ¡Sácalos rápido! ¡Rápido, Eide! ¡Rápido, Gregorio! ¡Los Cerdono! ¡Salir, Eric! ¡Los Cerdos, ihr quell! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Anda Christopher! ¡Gracias! 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 ¡Ojo a la larga! ¡Ojo a la larga! ¡Gracias! 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 ¿Quién los toma? ¿Cómo hacemos? Cristian, mihaña. Lígame, mihaña, Cristian. Time, training of time. ¿Quién va a show up? ¿Cristian, dónde? ¿Quién pereza? Cerrado, Jacob, cerrado, cerrado. Antes que llegue. Va, 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 está bien. ¿Quién va a show up? Cómo, 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 Gracias. 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 Vale, 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 doctor Roger, y quiero que no vaya siguiendo, no más. Gregorio, ciérrate, rápido. So we can push up Christian, si no te cierres Christian no puedes salir. Y ahora gato, y ahora, no chor, gato, no chor. Give me back to gato, give me back to gato, and don't go back. Go, Romy, go, Romy. Listo, Romy. Go, go, go. No, 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 no. Final plan, right? Don't kick it in the middle, final plan. Either Romy or gato. Go, go, go. ¿Quién lo toma? Uno lo toma, sí, uno lo toma. ¿Quién lo toma? 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 ¡Gracias! 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 P sitio Gregorio, agarrenlo, Romi wide open wide, Romi, Romi further, create space. Hey guys, go to thebourgest. Everybody on the Romi Gregorio, el primer poste. Despacio en el primer poste. Cristian needed primer poste. ¡Vamos! 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 Abra adelante. ¡Va a adelante! ¡Generalizen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chau! ¡Gregorio, big role side! ¡Don't let that guy inside, right! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 cerca Jacob cerca Jacob cerca cerca Jacob bien bien reps up please Christopher take a break Donate Thanks Bien, 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 ¿me entiendes? Bien, otra vez. Doble seis Alberto, ¿no? Sí, no lo. Sí, no lo traen. Sí, no lo. Alberto en medio. A la pelota, Diego, no pago. Bien, 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 va, va. La segunda, dono, second ball, second ball, Romy. ¿Tienes que está ahí? ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No foul! Diego, no le pongas las manos encima, ¿no? Sin las manos. ¿Está bien, Diego? Está bien así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.